Gracias chicos, seguimos acá otro día de sol, en un parquecito hermoso y en compañía de una niña hermosa también que va a ver si se gana nuestros 200 pesos ¿Cómo andas? Por favor, por favor, no te pongas mal, no sufras, no te pongas mal porque tenías que estar concentrada, ¿cómo te llamas? María María, ¿cómo andas? Bien ¿Bien? Sí ¿Qué, qué? Arregladita que está, ¿dónde vamos? No Es algo así, estoy sencilla, yo me voy así Caminar por acá Ay, pero reproducción, muy bien, vos sabías que nos ibas a encontrar Viste, era como un sentimiento Cómo, tenés un sexto sentido ¿Con quién viniste? Con dos amigos Doña Flor Como Doña Flor y sus dos maridos Ojo, ¿eh? Bueno, ¿te portás bien? Sí ¿Estás de novia? No Ah, por eso se arregló Porque no es tonta Te digo que acá en el parque hay muchos señores solos también, ¿eh? Sí, claro que acá hay de bien Ah, entonces te arreglaste porque ya lo querés encontrar Para que veas lo que se perdió Claro Toma, que sufra, que sufra Y encima vas a sufrir porque te vas a ganar 200 pesos Ay, sí ¿Eh? Y te vas a pavonear ahí con tu plata por ahí por su cara Ojalá Este, no hablo más, ¿eh? Porque ya queremos ganar la plata Frisbee Sí Todo tuyo Envocás uno en los bols No te pongas mal No, no, no Porque es fácil Parece como muy complicado, pero es fácil Yo te voy a ayudar Bueno Vení un poquito más adelante Tenemos un poquito de changüí Dale Envocás uno y seguimos en nuestro pentatlón Al camino de la fama De los 200 pesos Va, despacito, ¿eh? Porque el viento está traicionero ¡Ah, casi! Vamos, vamos María ¡Vamos! Vamos, despacito Tomate, hay tiempo Acá los chicos nos esperan en el piso ¡Vamos, María! Venga conmigo Venga conmigo Una balanza Que nos va a decir cuánto pesa cada uno de estos objetos Vos me tenés que decir para vos Sí ¿Cuál pesa más? Tenemos una pila No Una tijera Hay que decir una tijera y un celular Pensá bien porque hay uno de estos tres que es medio engañoso Tomás no te puedo ayudar, no lo podés tocar, ¿eh? ¿Tenés alguna cábala? No ¿Querés acá que tenés el rosario? La tijera No La tijera pesa más Entonces lo pensamos último Ya estás sufriendo Sí, bueno, dale Por eso te dejó tu novio Porque todo el día te quejabas, che Disfrutá la vida con los jóvenes, lo linda que sos 24 gramos pesa una pila Otro dato inútil para la colección Un celular que pesa 74 gramos Y más de 74 Pesa la tijera Seguí viaje por los 200 manguitos Y si no, seguí viaje con los amiguitos Y ojalá te encuentres a tu ex y te diga que estás hermosa Y se quiera cortar, se lleva la tijera para que se corten las venas selectes ¡Ah! Se llama más el celular, María Bueno, no importa ¿Querés llorar un ratito? No, no, me encantó jugar Está bien, pero ya me encantó Venite otro día Venite otro día, eh, que me caíste bien Nosotros vamos a seguir viendo A ver quién se gana estos 200 pesos En esta carmes implicada Vamos Bien, a ver quién se gana los 200 pesos Tengo muchas ganas de entregar la platita Y tengo el participante que creo Si mi... Ojo que soy intuitivo, eh Si mi intuición no me falla que te lo podés llevar ¿Eh? Nombre Tomás Tomás ¿Qué Tomás? Eh... Agua No, el apellido Tomás Malísimo el chiste Malísimo Bien Vayamos al juego Porque como humorista me muero de hambre Escuchá Es frisbee Bolos Me enfocás uno de las cuatro tiros Y seguimos viaje Perfecto ¡Gol bien! Despacito, eh Uy, va Va, 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 va Va, que venís bien Venís bien Tenemos Tres objetos Sí Que tienen su peso, por supuesto Eso lo aprendiste ya en la escuela Bien Este Si adivinás Cuál pesa más Seguimos Y si no Vos seguís por tu lado Y yo por el mío Y si te viste, no me acuerdo La lapicera Tenemos un vasito de metal No lo podés tocar Y tenemos una limita ¿Cuál pesa más? La limita La limita 12 gramos La lapicera Vasito 29 gramos Más de 29 gramos Fex a la lima Le seguimos Para el frente Sí, como no Venga Venga, venga Venga conmigo Sin bocas Es fácil este Cuatro posibilidades Sin bocas ahí Ya seguimos De este uno Y al cofre De los 200 pesos Te conviene más Arrastradí ¿Entresos? Sí, bien ¿Valió? ¿Valió, chicos? Valió Decime que sí Haceme una repetición Porque fue increíble Slow motion Haceme el slow motion Bien, vamos Vamos para acá Te voy a decir un país Tenés 20 segundos Para indicarme Con el dedo Dónde está Vale ¿Estamos? Estamos Inglaterra Están mirando En cualquier lado Cerca, cerca Vamos Sí, sí Vamos, todavía Inglaterra ¿Quiere que le muestre? Acá Inglaterra El cofre de las 200 Loquitas No te pongas mal Tampoco te... Tampoco te... Porque tenía un auto Pero si te pones tan mal Sí, sí No, entonces no te damos el auto Porque te vas a poner muy mal Muy nervioso 200 pesos para vos Tenemos 4 llaves Tenés que elegir 1, 2, 3, 4 ¿Cuál elegís? La 4 Dije 3, no, 4 4 llaves 4 4 llaves 1, 2, 3, 4 La 4 4, vamos por la 4 Vamos a ver Si el número de la suerte El 4 Cuarto año Sí, por ahí Sí No, no Tan cerca Y estaba ¿Es ahí que iba a cambiar la 2? No, pero no estaba en la 2 tampoco Che En la 1 En la 1 ¿Vos decís a la 1? Vamos en la 1 A ver Sí, en la 1 ¿Qué será? Bueno, che Tomás Querido Gusto Que sigas bien Nosotros seguimos chicos Chao Queriendo regalar Estos lindos 200 pesos Para pasar una tarde hermosa Tal vez